Música Yo soy Alfredo Chiavaza, soy de tercer nivel de Olimpiadas Matemáticas y hace poquito fuimos a rendir a San Jorge. Sí, hay tres ejercicios, uno que es de geometría, otro que es de tanteo y otro que es de lógica. El primer ejercicio tenías que encontrar los valores de las medallas que gana un equipo en una jornada, en otro tenías que encontrar una medida de una forma y en el último tenías, era de lógica, era de que tenía que encontrar cuántas veces se podía armar una cosa. Bien, y a comparación del trabajo, ¿cómo crees que te fue? ¿Qué se hiciste de tu vida? Y la etapa para hacer la segunda me pareció difícil y sí, me costó bastante. Pero a diferencia de otros años fue difícil porque me habían dicho que fueron muchos chicos, entonces para descartar un poco la hicieron difícil así. Yo soy Santiago Palotti y la semana pasada estuvimos en San Jorge por las Olimpiadas Matemáticas y no sé, más o menos creo que bien, revisé antes de darla porque si no, no sabemos si está bien, si tenemos algo mal, lo revisamos y lo intentamos corregir. Yo soy Jerónimo Walsi y eran tres ejercicios que para mí eran más o menos un poco difícil y un poco fácil y casi siempre dejo lo más difícil para lo último, lo más fácil trato de hacerlo a los primeros y a los más difíciles lo hago a los últimos. Y para mí fue una sensación muy linda de haber ido, aunque ya fui el año pasado, pero eran un poquito más difíciles. Soy Joaquín Malizani de quinto grado. Para mí las pruebas eran fáciles, algunas eran difíciles, pero la experiencia fue muy linda para mí. Lili Valinotti y Claudia Gatino. Yo soy Florencia y Chino, de séptimo grado. Los ejercicios fueron lindos, eran fáciles para mí y creo que me fue bien. Yo soy Meli Bergamasco, de séptimo grado. Me resultaron fáciles los ejercicios y al ver muchos chicos me ponía cada vez más nerviosa, pero fue linda igual la experiencia y más compartirla con mis compañeros. Yo soy Martina Perín, de séptimo grado. La experiencia fue linda y yo estaba más nerviosa, a diferencia de los otros chicos, que fue mi primera olimpiada. Yo soy Emma Harte, de quinto grado, y la experiencia fue linda. Los ejercicios me parecieron fáciles y espero haber pasado. Chao.